Ya tenemos aquí el verano y después del largo invierno toca disfrutar del sol. Pero el calor a veces puede ser muy intenso y perjudicar nuestra salud. ¿Sabemos qué hay que hacer cuando se disparan las temperaturas? Yo bebo mucho agua, aquí la tengo. Salgo por el atardecer, suelo salir cuando ya cae el sol, a las 8 o las 9. Procuro no salir a las horas que están apretando más y beber mucho líquido. A mis hijos les suelo poner crema porque tienen así clarita como yo y les solemos poner todos los días antes de salir de casa prácticamente. Me pongo la gorrita ahora y ahora me doy una vueltecita ahí. Hidratar un montón y la piscina todo el día. La diversión y el ocio son compatibles con el calor, aunque el sol pegue con fuerza. Lo único que hay que hacer es atender a una serie de recomendaciones básicas. Fundamentalmente tener una hidratación adecuada, evitar el salir al exterior en las zonas centrales del día, en hacer ejercicio físico intenso o trabajos intensos bajo el sol. Tenemos que tener también protección de nuestra piel cuando salimos a una exposición solar para evitar que la radiación ultravioleta nos pueda provocar quemaduras. Intentar que la temperatura de la casa sea la más adecuada posible, bajando las persianas durante las horas centrales del día para que el sol no entre. A fuerza de repetir las recomendaciones para protegerse del sol, las mismas pueden parecer repetitivas, pero desgraciadamente también lo son las consecuencias de no respetarlas. Las quemaduras en la piel por el exceso de exposición al sol, la deshidratación por el consumo insuficiente de líquidos o los golpes de calor son algunos ejemplos. Cualquier persona debe tener cuidado ante el calor sofocante. Sin embargo, hay dos grupos de población que son más sensibles a las altas temperaturas. Hay dos grupos de población que son más sensibles a estos cambios de temperatura, las personas mayores y la infancia. En los dos casos, en el fondo, la situación es la misma, y es que el sistema de regulación de la temperatura no funciona correctamente. Estos dos grupos de población y las personas que les cuidan tienen que ser más cuidadosos a la hora de tomar medidas contra el calor extremo. El calor es mucho más fuerte que cuando tenía 20 años. A mí me afecta porque tengo la tensión baja y entonces me afecta más el calor que el frío. Por lo tanto, procuro evitar hacer excesos de movimientos, de cosas de cargar o algo que me produce esa bajada de tensión. Salir a las horas puntas, sobre todo después de comer, eso lo evito. Hasta eso de las 6 de la tarde no salgo y me mantengo en casa a base de tomar refrescos. Lo fundamental es aumentar la hidratación en las aulas. Son niños muy pequeños, la mayoría no saben hablar. Tenemos un patio exterior, que es donde salen los niños a jugar por las mañanas, pero nunca más tarde de las 12 del mediodía porque hace más calor. También controlar la ropa que traen, que los papás le ponen por las mañanas. Algunos, como vienen muy pronto, vienen muy abrigados, pues regularles la ropa que llevan para que estén lo más cómodos posibles y que no suden, se enfríen, se puedan resfriar. Queda mucho verano por delante y muchas oportunidades para pasar muy buenos ratos, pero también mucho calor que pasar. Tomar una serie de simples precauciones puede ayudarte a disfrutar de tu descanso y evitarte disgustos. Gracias por ver el video.